Música Este es el refugio de Loreto, aquí día a día dibuja cada uno de los diseños que después pasan a ser calzado su gaitán, piezas únicas llenas de color y texturas. Música Yo armo la estructura de la colección con una propuesta de color, con un arquetipo que es como la mujer a la que... Yo quiero vestir de alguna manera a pesar de que no es ropa, es zapato, a veces es más fácil, a veces es más difícil para mí llegar como a la forma, manteniendo siempre la esencia de lo que yo hago, a través de los cortes, a través del colorido, no le temo como al contraste y al juego de los cueros. Tú misma te tienes que ir como reencantando con los diseños, sorprendiéndote de algo que hiciste. Sí, cuesta, cuesta porque también la gente siempre espera un paso más de ti, cada temporada. Una labor que comenzó el año 2007 apostando por conservar una tradición casi perdida de los zapatos a mano en un mundo mayoritariamente masculino. Oye, es un rubro masculino, masculino, entonces... ¿Te miraban así como dicho raro? Claro, no sé si dicho raro, pero así como... como que vayan a perder el tiempo respondiéndome las preguntas. De a poco uno va aprendiendo y entendiendo que quizás en el talón te conviene un tipo de cuero, de grosor, o yo lo ayudo con el forro, para poderlo transformar en algo más resistente. Pero siempre apuntando a que el zapato sea blando. Empezó este movimiento y esta tendencia de valorar lo propio, de valorar el producto fabricado de manera más artesanal, con más dedicación. Ahora ya se transforma en un deseo, entonces la gente desea tener algo distinto, desea tener un producto diseño. Cuadernos llenos de ideas que guardan las colecciones de Loreto, dibujos que después pasan a moldes y que sus dos ayudantes comienzan a marcar en los cueros, cortar y coser para seguir el proceso. Del hecho de empezar un zapato de la nada e ir trabajándolo detalle por detalle, a mano, a nosotros nos da como un valor, nosotros le entregamos un valor al calzado. Y también los procesos, nosotros no sabíamos que se cosía, que se paraba, cómo se armaba, entonces todo va en talleres pequeñitos. Nosotros acá trabajamos en un taller pequeñito, después vamos donde el maestro, que también trabaja en un taller pequeñito. Es un proceso súper delicado y uno tiene que tener harta paciencia cuando comienza la fabricación de uno. Junto con mi compañera Nicole, uno tiene que ser súper detallista, tiene que revisar parte por parte el zapato para que así la clienta pueda recibir algo de calidad y no tengamos devoluciones. Así van juntando todas las piezas que compondrán el zapato final, la horma, el taco, los distintos trozos de cuero y los broches que lleva Loreto a su maestro zapatero para armar cada uno de los pares. Así ya me ha centrado esto, se va alineando, no se puede llegar y tirar si no queda anchueva y ver en los detalles. Vamos a recortar el forro que tiene, un sobrante forro por dentro, para después aplicarle pegamento para poder cerrar la bota o el zapato. Ahora estoy cerrando el zapato ya para después pasar al proceso del entapado, que se llama. Se le aplica calor para poder trabajar mejor el cuero. Aquí le vamos a sacar esta pintura, rebajar los cototitos para que la suela quede bien asentada. Ahí vamos a pegar el taco ya. Vamos a dejarlo pegadito con la tapilla. Este cuño hay que sacarlo para poder sacar de todo. Y eso es sacar de todo. Quedaría así el zapato. Y aquí hay una bota terminada más o menos parecida a la misma que está ahí, con el taco y todo. Proceso de armado que pueden seguir las clientas a través de las redes sociales. Es que la personalización yo creo que ha sido como el motivo diferenciador de mi zapato en el mercado. El que tú puedas ahí como armar, el que puedas elegir los cueros, el que puedas como poder participar, como dices tú, de esto. Ha sido súper bueno para mí y de mucha conexión con el cliente. Han aprendido durante todos los años que lleva ella a apreciar el zapato que llega a sus manos. Porque saben que no es un zapato que se hace a la rápida. La gente como que empieza como la desesperación de que quiero fotos de mis zapatos, cuando me llegan. Y cuando llegan es como, es tan fabuloso. Es como, ¿cómo te quedan? No, me quedan fantásticos. Cuando el zapato ya está listo, vuelve al taller de Loreto para las terminaciones finales. Aquí lo limpian, ponen la plantilla y preparan la entrega a la que hacen en Chile o el extranjero. Tradición casi extinguida que Loreto ha llenado de color y originalidad en cada zapato. Piezas que demoran tres semanas en estar listas, apostando por un trabajo alejado del estrés del retail y los grandes pedidos. Lo ideal sería que se mantenga, para que no se pierda. Pero yo creo que con el tiempo lo vamos a perder. O sea, vamos para allá. Yo creo que la Loreto, hay otras personas también que hacen zapatos, que como que están en él. Pero si no se preocupan de sacar gente, se va a perder. Me gusta lo que yo hago. Y estoy orgullosa de poder dar trabajo. Y estoy orgullosa de poder recuperar, siendo que muchos maestros, de hecho mi propio maestro cree que se está perdiendo. Yo le digo, no, nosotros lo estamos recuperando. Todavía no logro cambiar esa visión porque yo creo que ellos han pasado por los procesos más difíciles del tema del calzado. Pero yo creo que sí, que la gente ya lo valora, ya no lo va a dejar de valorar, ya no se va a perder como antes. Entonces uno se siente orgullosa. Yo me siento súper orgullosa de haber partido de cero y poder haber insertado un modelo de zapatos de mucho color, de mucha estructura, de mucho juego. Apuesta que enorgullece a esta joven diseñadora y que sus clientas valoran. Siempre vuelven buscando un zapato cómodo y original, donde se sienten parte de la creación, eligiendo estos cueros que entregan vida al caminar.